fuera de su sede central de la dirección política de la fuerza del pueblo y que se realizó aquí en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Como ustedes pueden ver, esta actividad estaba encabezada por el presidente de nuestra organización, el doctor Leonel Fernández. Están acompañándole el vicepresidente y coordinador político, el doctor Radamés Jiménez Peña, el secretario general, Antonio Florian. De aquí de la ciudad de Santiago, miembros de la dirección política, el profesor José Augusto Izquierdo, quien además es presidente del partido en la provincia de Santiago, también está de Móstenes Martínez. También están acompañando al presidente Nicolás Calderón, Rafael Camilo, la profesora Ligia Amado, Ligia Amada Melo, Ignacio Dittren, Altagracia González, Natanael Concepción. Está aquí el vocero de los senadores de la fuerza del pueblo, Dionis Sánchez, Manolo Pichardo, Henry Merán, Tony Herrera y los demás miembros de la dirección política que están aquí, Francis Vargas, Luis Toral, Francisco Luciano, Tony Herrera. Y por supuesto están aquí también, como ustedes pueden ver, los miembros de la dirección del partido en la ciudad de Santiago, en las diferentes circunscripciones, municipios y distritos municipales. El resumen de esta reunión lo va a presentar a todos ustedes, a los medios de comunicación de aquí de Santiago, el presidente de nuestra organización, el doctor Leonel Fernández. Después, entonces, ustedes podrán hacer algunas preguntas sobre los temas tratados por el presidente Leonel Fernández. Muchas gracias, Humar. Bueno, un saludo afectuoso, compañero Antonio Florian, secretario general de nuestro partido, compañero doctor Radamés Jiménez, vicepresidente, coordinador político, compañero José Izquierdo, presidente provincial de Santiago de la Fuerza del Pueblo, compañeros miembros de la dirección política, de la dirección central, de la dirección provincial de Santiago. Bueno, ciertamente hemos tenido una reunión de la dirección política de nuestro partido aquí en Santiago como una manifestación de la importancia que nuestro partido le confiere a esta provincia. Hemos discutido sus problemas y hemos visto que las tres preocupaciones fundamentales que hoy tiene el pueblo de Santiago en el orden de prioridades. Primero, el tema de la delincuencia, la criminalidad y la violencia. Segundo lugar, afecta mucho el alto costo de la vida. El tema de la inflación es algo que genera mucha preocupación aquí en Santiago. Y en tercer lugar, vinculado al tema económico, está también el alto nivel de desempleo. Por supuesto, también ha afectado mucho al sector productivo de esta provincia la aprobación de la ley de tasa cero arancelaria, que permita la importación de bienes terminados, lo cual afecta sensiblemente al sector productivo local. Específicamente lo que tiene que ver con la ganadería, la importación de carne de res, con el sector avícola, la importación de pollos provenientes de Brasil, es algo que afecta a los productores del ISEI al medio y a productores también de toda la región del Cibao. Todo eso está generando un gran descontento social, está provocando un enojo de parte de la población, que se traduce, por supuesto, en la búsqueda de una nueva orientación política y que se está reflejando hoy día un apoyo creciente a la fuerza del pueblo. Aquí en Santiago, pero también lo vimos en el fin de semana, en Samaná, en Puerto Plata, y se repite en todo el país. Con nuestros compañeros hemos acordado la idea de que la dirección política se reúna en Santiago trimestralmente, que el presidente del partido y otros miembros de la dirección política vendrán con más frecuencia aquí a Santiago para compartir con nuestra dirección, pero al mismo tiempo para interactuar con la población aquí en Santiago. Una mayor presencia en los medios, una mayor vinculación con los sectores productivos, con los núcleos profesionales, para tratar de entender siempre cuál es la dinámica de avanza, de progreso, pero también de desafíos que está teniendo esta población. Vamos a continuar con nuestra labor organizativa aquí en Santiago, culminando la meta que nos hemos propuesto del 10% de los afiliados del partido a nivel nacional, el 10% lo aporta la provincia de Santiago y estamos avanzando grandemente en esa dirección y nos proponemos en un plazo de tres meses cumplir la primera etapa de esa meta. De manera pues que ha sido una reunión muy fructífera, una reunión en la que hemos contribuido a crear mayor cohesión y mayor unidad dentro de nuestro partido y a un compromiso de trabajar para un triunfo electoral en el año 2024. ¿Alguna pregunta? Bien, pues muchas gracias. Agradecemos la gentileza por acompañarnos en esta rueda de prensa al finalizar la reunión de la dirección política en Santiago. Buenas tardes. Gracias.